Shalom, hermanos, hermanos, amigas, amigas de Gozo y Paz, que le tengo y les bendiga y les guarde. Hoy es día 28 de febrero del año 2022. Y bueno, el rublo, que es la moneda rusa, se desploma. Las bolsas europeas caen. Según Rusia, las sanciones lo están empujando a una tercera guerra mundial. La crisis de Ucrania demuestra que Israel debe actuar contra Irán. Canadá anuncia envío de equipamiento militar a Ucrania. Arabia Saudita reafirma su compromiso con Rusia. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la población de Jacob expulsó a los rusos. Eso es algo muy importante. Hay varios videos. Bielorrusia se prepara para enviar tropas a Ucrania, pero al mismo tiempo Bielorrusia rechaza el despliegue de armas nucleares de Rusia, ahí en su localidad. Ucrania crea una legión internacional para que los extranjeros se unan a la resistencia ucraniana. Rusia cierra su espacio aéreo a decenas de países. Rusia refuerza con más oficiales los equipos de alerta máxima de las Fuerzas Misiles Estratégicas, de la Aviación y de la Armada. Japón impone sanciones contra el Banco Central de Rusia y limita sus transacciones. Igualmente, la Unión Europea prohíbe las operaciones de las reservas y los activos del Banco Central de Rusia. El Kremlin envía 400 mercenarios a Kiev para eliminar a Zelensky y su gobierno. Más de 3.000 detenidos en Rusia por protestar contra la invasión a Ucrania. Miles de israelíes marcharon en Tel Aviv en solidaridad, allá en Israel, en solidaridad con Ucrania. Zelensky pide a la Unión Europea que autorice su ingreso del país inmediatamente. Habitantes de Kiev salen de sus refugios en busca de comida. Reserva del Ejército de Estados Unidos en Puerto Rico envía soldados a Polonia para apoyar las labores de la OTAN. Y miles de ucranianos llegan a Polonia. Todo esto se sigue intensificando. Vemos que varios países están interviniendo para bloquear a Rusia. Bueno, sabemos que el tiempo es corto. De esto saldrá el anti-Mashiach. Recuérdenlo. Viene el año sabático a partir del 2 de abril. Todo se está desencadenando muy rápido. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No perder la fe en Yahshua. Yahshua Mashiach. No tener miedo. Orar, clamar, gemir también por los hermanos. Orar por los hermanos que están en Ucrania, que están en Rusia y en todas las naciones en el mundo. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Y estudiamos todo esto. Vamos dando noticias. Pero no con el afán de asustar o... No, no, no. Sino para que veamos que se van cumpliendo las profecías de nuestro don Yahshua Mashiach. Les deseo lo mejor. Que tengan un bonito día. Recuerden que todos los hermanos y hermanas de Gozo y Paz, Local y Mundial, mañana a las 10 de la mañana, hora central de México. Vamos a orar todos juntos, a poner el toque del Shofar con el Abino, el Padre Nuestro, la Tefilá, y después el toque del Shofar y una Jalel. Que el Eterno les bendiga y les guarde bonito día. Shalom Ubrahá.